Música Bueno, hoy celebramos el tercer aniversario de mi restaurante Ya tres años de lucha y de mucho trabajo Y contentos de estar después de tres años aquí Y celebrándolo con todo el mundo Yo me atrevo con todo, hija mía Me meto en todos los negocios Soy una mujer bastante emprendedora Me gusta atreverme con muchas cosas Y este es uno de los negocios que, bueno Se me clavó una espinita que tenía que montar algo de estolería Y aprovechando que teníamos los locales Pues me atreví a hacerlo, la verdad ¿Ha sido muy duro comenzar? Sí, ha sido bastante duro Debo decir, el primer año De meterme en un negocio completamente nuevo Que no tenía nada que ver con mi profesión Con lo que yo me he dedicado toda la vida Pero ha merecido la pena Para mí es bastante gratificante Cuando te viene la gente, te hablan Ni te dicen que es la mejor pizza de Marbella O estas cosas, la verdad Y muchas veces que por mis otros negocios He topado a lo mejor con clientes Que no sabían que yo tenía un restaurante Y me han recomendado mi propio restaurante Eso ha sido súper divertido Pero esas cosas día a día Te dan mucha satisfacción Cuéntanos un poquito ¿Qué encontramos en el capricho o especialidades? Especialidades, plato estrella de la pizza Esa ha sido nuestro plato estrella Desde el primer día Sí que es verdad Que hemos incorporado siempre Cositas especialidades Por eso el nombre capricho Porque tenemos muchos caprichitos Aquí al cabo del día Cosas muy especiales Nos dedicamos a Cuando hacemos algo A hacerlo por lo menos bien Que si te podemos poner tapas A hacer unas tapas especiales Todo está elaborado artesanalmente aquí No hacemos nada precocinado Nada preparado previamente Todo lo hacemos en el momento Con productos muy buenos Y la verdad que para ello Contamos con unos proveedores muy buenos Y un equipo que cuento Que estoy encantada Con mi grupo de chicas Que tengo aquí en capricho Y yo creo que al final Es una combinación De que todo el mundo Aporte su granito de arena Para que funcione todo bien Y yo creo que ese es el éxito Al final en cualquier negocio Y en mi negocio te puedo decir Que la combinación de todo Funciona bien Y yo estoy muy contenta Tres añitos ya El capricho Pero cuéntame ¿Por qué decidiste La cocina italiana Y no otra? La verdad Soy una gran aficionada A las pizzas italianas Las cosas como So me he dedicado muchos años Cuando he decidido Ir a comer fuera A mi plato favorito Que fuera una buena pizza Y la verdad Que se puede decir Que aquí hay muchos negocios De pizzería Y funcionan bastante bien Pero yo he querido También un poco Orientarlo a la pizza De calidad Pero también A un precio bueno Debo reconocer Que uso ingredientes De la más alta calidad Que podéis imaginaros Muchas veces Peco de tener precios baratos Pero no me importa Porque al final Soy consciente De donde estoy Estoy al final En una barriada Yo no estoy en Puerto Banús En primera línea Pero te puedo garantizar Que tengo calidad Superior a muchos otros negocios Pero es que yo también Como aquí Esta es mi casa Por lo tanto Me gusta ofrecer La máxima calidad Tanto para mí Como para los demás Evidentemente ¿Y cómo has logrado Conseguir la mejor pizza En Marbella? Pues hija mía No lo sé Yo creo que La combinación De alta calidad De ingredientes Buena elaboración Y estar siempre Encima también Del negocio De que todo vaya bien Y que desde el primer día Las pizzas La calidad no cambie Nunca he querido Bajar la calidad Para ganar más beneficio Creo que el éxito Está en el volumen Creo que el éxito Está en que Al paso de los años Te sigan repitiendo Y viniendo la gente Y esa es la clave Creo yo Pues muchísimas gracias Y enhorabuena Muchas gracias Y gracias a vosotros Por venir Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros